Ando ausente del bien que adoré, apasionado por esa mujer Solo tomando disipo las penas, con las copas llenas para divagar Y si lo hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme padecer Que no me miras rodeado de flores, y nuevos amores me van a querer Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección Pero en el mundo, tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección Pero en el mundo, tú fuiste traidora, la mancornadora de todo mi amor La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando ya me vaya de esta población Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección Pero en el mundo, tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón